Obviamente son competencias diferentes, pero yo creo que todo se puede conversar. Yo creo que de todos los que estamos involucrados en esto, el interés es, el fútbol crece en general y había un interés enorme por parte de todos los involucrados, de todas estas tres personas que están aquí conmigo en la mesa, de que el fútbol femenino no solo crezca, sino que vaya también teniendo más protagonismo. Así que yo creo que es una cuestión de conversar y ver qué también se puede hacer.